Shalom, shalom, la quejilaya y el shereya de Honduras, nuevamente les traemos un vídeo. En esta relación vamos a hacer alusión a los apellidos judíos con la letra H. Empezamos, apellido Han, relación en hebreo, multitudes para machia, judío azkenashi, prefijo y sufijo Han, 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 Rahan, multitudes, M, machia, origen, Alemania, Hungría, Filipinas, Japón, Austria, tribu Efraín, escudo, campo de plata, dos toros, de sable, lampasado de gules en posición de ataque, con racimo de uva, parte de centro, gordura de oro. Otra relación, multitudes para el machia, la gordura de las multitudes. Han o Han, palabra del hebreo yidish, para decir río extenso. Hernández, relación en hebreo, conquistador de la tierra, judío, sefardita y azkenashi, prefijo y sufijo, Hernández, Hernández, Hernán, Hernáí, conquistador, des, es, eres, tierra, origen, Alemania, España, Grecia, tribu, beñamín, escudo, campo de gules, tres aspas de oro, bien ordenadas, dos bandas de a los lados. Otra relación, conquistador de la tierra, nobleza y valentía para Israel, hijo de Hernán. Huete, relación en hebreo, la intepridez del regreso, judío, sefardita, prefijo y sufijo, huete, hué, huespazo, intrepidez, te, teshuá, regreso, origen, Madrid, Murcia, Andalucía, en España, tribu de Efraín, escudo, campo de gules, un castillo de oro, gordura de plata con ocho espadas de azur. Otra relación, la intepridez del regreso, el lento regreso, el regreso está conmigo. Muy bien, estos son los apellidos judíos con la letra H. Bueno, no son todos, pero sin embargo damos algunos de los más comunes. Espere nuestro próximo video para más información sobre los apellidos judíos. No olvide darles el like, suscribirse al canal si no lo han hecho, y comparte este video con sus familiares y amigos, o con aquellas personas que están empezando en el camino de las raíces hebreas. Chalón, chalón.